El cambio climático es el principal fenómeno ambiental que tenemos que resolver todos, dijo el director general del CEDES, Ángel López-Guzmán, en el inicio de la jornada del estudio sobre medio ambiente para celebrar el Día Mundial de la Tierra 2009, Lo que tú haces cuenta. Durante el evento organizado por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora en coordinación con SEMANAP, López-Guzmán destacó el objetivo de que la humanidad reconozca y conozca la problemática ambiental que se tiene en el planeta y a partir de ahí plantear las soluciones para mitigar y como en un sueño resolver el problema ambiental. Sonora no representa un problema para la humanidad en cuanto a las emisiones de gases efecto invernadero, sin embargo aquí hay que puntualizarlo y muy claramente es que la contaminación que se genera en otra parte del mundo repercute directamente en las zonas, en los puntos más frágiles del planeta que son los polos y los desiertos y Sonora está en un desierto. Recordó los cuatro tormentas tropicales que el año pasado impactaron a Sonora con daños en vidas humanas y del patrimonio de los sonorenses, por lo que no solo es un problema ambiental sino social y económico. En la tarea de pensar globalmente y actuar localmente indicó es necesario establecer los mecanismos para cumplir las normas ambientales en el Estado y generar los proyectos para mitigar los escenarios de esta problemática. Como ejemplo citó la disposición de residuos, así como recuperar las zonas desmontadas. A la jornada que se realizó en el Centro Ecológico de Sonora asistieron estudiantes de primaria y secundaria de diferentes instituciones públicas y privadas, quienes con entusiasmo participaron en las diferentes conferencias y talleres prácticos sobre el cuidado del medio ambiente y temas relacionados con este punto. Pero Ecológico comentaron sobre algunas acciones para cuidar el medio ambiente. No tirando mucha basura y cuidando las cosas, los árboles. Protegiendo a las matas, a los animales. No matando a los animales. ¿Y qué más? ¿Qué más hace? No desperdicio el agua. Es importante para nuestra vida porque puede que si no cuidamos el ambiente se rompa la capa de ozono o cosas así. Con imágenes de Marco Antonio Palafox, Noticias LMAX, Marta Gramón.